Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de la Segovia Se vi un resplaco de extraño como una aurora de medianoche Los maizales se prendieron, los quebraplatas se estremecieron Llovió luz por Moyo Galpa, por Telpa, Neca y por Chichigalpa Cristo ya nació en palabra huina, échete pavón, pavón Y una Santa María, ella va a planchar muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de serra teniente La gente para mirarlo se repuntaron en un bolote El indio Joaquín de Tarapuquecillo en Cereza de Nágaro En menor intento y vida le regalaron un negocio azul Llovió luz por Moyo Galpa, por Telpa, Neca y por Chichigalpa Y una Santa María, ella va a planchar muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de serra teniente Aquí viene la parte más importante de la cancioncita Mucho ojo, mucho oído, porque en esta parte justamente Muchos han perdido la paciencia y otros la presidencia Pozo el pobre jornalero, semeja a ella todito el día Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería María sueña que el hijo, igual que el Santa sea carpintero Pero el chavalito piensa, mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació en Palacabuina De Chepe, pabón, pabón Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de serra teniente Cristo ya nació en Palacabuina De Chepe, pabón, pabón Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de serra teniente La ropa que goza la mujer hermosa de serra teniente De serra teniente De serra teniente La ropa que goza la mujer hermosa de serra teniente